Te doy gracias por estar aquí presente Gracias por quedarte aquí por siempre Gracias por ser parte de todo Gracias por respaldarme siempre Gracias por ser mi amigo Gracias por quedarte aquí conmigo Gracias por ser el instrumento que Dios usa para hacerme crecer Gracias a ti Gracias por las fuerzas que me dan tus palabras Gracias por la ayuda que me brindas día a día Gracias por estar aquí presente en mi vida Gracias a ti Gracias por las fuerzas que me dan tus palabras Gracias por la ayuda que me brindas día a día Gracias por estar aquí presente en mi vida Gracias a ti Gracias por estar aquí presente Gracias por quedarte aquí por siempre Gracias por ser parte de todo Gracias por respaldarme siempre Gracias por ser mi amigo Gracias por quedarte aquí conmigo Gracias por ser el instrumento que Dios usa Gracias por ser el instrumento que Dios usa Gracias por ser el instrumento que me brindas día a día Gracias por estar aquí presente en mi vida Gracias a ti Gracias por las fuerzas que me dan tus palabras Gracias por la ayuda que me brindas día a día Gracias por estar aquí presente en mi vida Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias por las fuerzas que me dan tus palabras Gracias por ser el instrumento que me brindas día a día Gracias por estar aquí presente en mi vida Gracias a ti Gracias por las fuerzas que me dan tus palabras Gracias por la ayuda que me brinda día a día Gracias por estar aquí presente en mi vida Gracias a ti Gracias a ti